Actua Golf 3 es un juego de golf desarrollado por Gremlin Interactive y lanzado en 1999 para el Playstation original. Como parte de la serie Actua Sport, el juego busca ofrecer una experiencia realista de golf con controles intuitivos y una variedad de modos de juego. Hola, yo soy Alucar y acompáñame a ver cómo era este juego en Playstation 1. Una de las características más destacadas de Actua Golf 3 es su enfoque en la simulación del deporte. El juego presenta una selección de campos de golf detallados y variados, esto hablando de la época en que salió, ¿no? Hay que recalcarlo. Cada uno con su propio diseño y desafíos únicos. Podemos elegir entre una variedad de golfistas profesionales, cada uno con habilidades y atributos diferentes, lo que añade una profundidad estratégica al juego. En cuanto a la jugabilidad, Actua Golf 3 ofrece controles relativamente sencillos pero precisos. Los jugadores pueden ajustar la dirección, la potencia y la precisión de sus golpes utilizando una combinación de botones y medidores visuales, lo que permite realizar una amplia variedad de tiros y estrategias en el campo de golf. El juego cuenta con varios modos de juego, incluyendo torneos, partidas rápidas y prácticas. Además, también ofrece opciones de juego en solitario y multijugador, lo que nos permite competir contra la guía o enfrentarnos entre varios jugadores en partidas locales. A nivel técnico, Actua Golf presenta gráficos decentes para su época, con campos detallados y modelados de personajes reconocibles. Sin embargo, en comparación con otros juegos de golf más modernos, los gráficos pueden parecer un poco simples y bastante desactualizados, pero estamos hablando del PlayStation 1 no podemos exigir tanto. Actua Golf 3 ha sido elogiado por su sólida jugabilidad y su enfoque realista en la simulación del golf. Sin embargo, el juego carece de ciertas características y modos de juego que se encuentran en otros títulos contemporáneos del género, lo que lo deja un poquitico mal parado. Actua Golf 3 es un juego sólido para los amantes del golf que busquen una experiencia de juego realista y satisfactoria en el PlayStation 1. Aunque puede carecer de ciertas características modernas, sigue siendo una opción sólida para los que disfrutan de los juegos de golf más tradicionales y centrados en la simulación. ¿Deberías jugar Actua Golf para el PlayStation 1? Realmente sé que este juego no es para todo el mundo, por lo que no me atrevo a decir mi C. Pero, si te gustan los juegos de simulación de deportes y entiendes lo básico de las reglas de golf, puedes darle una probadita. ¡Gracias!